¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! 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 ¡Ay. ¡Ay mi gente! 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 películas de vaquero que uno había antes o ya no solitario que andaba con toro el indio eso sonaba balas por todos lados hoy en pleno siglo XXI no podemos seguir creyendo que Juan XXIII uno es este y agradecerle a todos los moladores del sector de Juan XXIII a todos y cada uno de ellos que sacaron un rato para colocar una vela en todos sus pasajes encender una vela por la luz por la vida por el amor por la paz y por la reconciliación y colocaron sus baffles música de alabanza no importa la religión el creo importante que todos somos seres humanos y eso como que tocó la sensibilidad de esas personas que están a margen de la ley que una u otra forma han bajado este alto índice de violencia que hizo que toda la prensa nacional e internacional se viniera para acá para Buenaventura ahora tenemos también un sector que nos necesita y son los amigos compañeros vecinos niños de Pampalinda ahí en la comuna 8 ahí en la comuna 8 donde han ido todos todos toda Buenaventura iba allá todas las organizaciones también allá vimos la alcaldía el señor alcalde estuvo presente el sábado con su equipo de trabajo llevándole solución a la gente en Pampalinda a Wisma con Mario Bravo con Mario Bravo es que llama Mario Bravo se llama el canal de YouTube se llama Cristian Bravo William de la fundación PSG PSG PSP parte de la solución manual del problema la armada la policía todo el mundo ahí colaborando esos somos los bonaverenses el guay el guay también este muchacho que sale en Facebook los cantantes todos todos se han unido todos se han unido todos se han unido este dice que tenemos risa con el guay no hay uno que sale en Facebook un líder social que hace un trabajo callado y dice tenemos risa con el guay con el guay búscalo ahí en Facebook y usted lo encuentra también a él nuestro agradecimiento a él su equipo de trabajo la gente que va calletanamente silenciosamente hacia su trabajo ustedes también se van con la primera dama que a pesar de que está con su problema de salud en su pierna derecha que no puede caminar muy bien se metió con todo también la primera dama con gestión social el distrito de Ventura la esposa del señor alcalde Edith o Bando de Vidal ahí estuvo presente también ahí estuvo presente ella y como usted ha podido sepa esto no es de protagonismo quien da más quien da menos quien sale más quien sale menos no nuestro agradecimiento también a todos los medios de comunicación hablados escritos y televisivos de aquí de Buenaventura que se está trabajando en unión por resaltar nuevamente el nombre de tu Buenaventura mi Buentura nuestra Buentura todos los diferentes canales radiales televisivos prensa escrita y los diferentes canales de las redes sociales facebook youtube twitter los buenos somos más y unimos hacemos las cosas mejor esa gran cadena humana una demostración de unidad pero esa unidad no se necesita solamente para ese día necesitamos la unidad entre todos entre todos lo he hecho aquí y lo volveré a decir y no me voy a cansar de decirlo nuestras diferencias debemos dejarla a un lado cuando venga esa gente del gobierno departamental o del gobierno nacional tienen que ver un bloque de organización unido con el alcalde a la cabeza con los líderes sociales con los concejales con los comerciantes con los gremios todo unido cuando ellos se vayan sigamos nosotros acá que no me gusta esto me gusta esto tuyo pero no delante de ellos que nosotros vamos a sacar nuestro apito al sol porque entonces ahí si va a salir como dice la amiga amiga de la senadora cabal a esos negros no se les pueda apuesto porque se matan entre sí se matan entre sí demostramos inteligencia demostramos seguridad nosotros podemos y hemos llegado bien lejos aquí en casa lo que no nos gusta lo decimos entre nosotros como en toda familia que hay discordia es diferencia pero bueno venga la gente de afuera y eso no es hipocresía sino que tienen que vernos unidos porque puede diferencia de forma más no de fondo tienen que vernos unidos así como hacen como hacen los costeños como hacen los paisas como hacen los caldenses como hacen los santandereanos nosotros despacito porque no podemos hacerlo porque si viene el presidente aquí voy a atacar al alcalde o al alcalde atacar candidato a atacar los concejales no no que lo que diga al alcalde concuerda con lo que diga el concejal que lo que diga el concejal concuerda con lo que diga el IEC social comunal y comunitario lo que diga el IEC social concuerda con lo que diga el empresario y así unificamos fuerza unificamos fuerza y mandamos mensajes claro ojo esa gente está unida ojo los que nos decían eran mentiras ojo que están peleando no es así están fuertes y están unidos pero mientras que siga esa gente de afuera yendo para acá y hacen mesa redonda o mesa cuadrada y entre nosotros mismos metiéndonos la puñalada ellos nos ponen a pelear se van y dicen allá los dejamos peleando a los negritos no podemos seguir así que se te sea un llamado muy cordial y muy respetuoso a todas las partes a todas las partes y por qué digo a todas las partes porque Buenaventura somos todos Buenaventura a usted Buenaventura soy yo Buenaventura somos todos haya o no hayamos nacido aquí en Buenaventura porque hoy por hoy hay más de un bonagarense que no es de aquí y defiende más los nuestros que morar aquí entonces yo hago esa invitación cordial y vuelvo y le doy gracias al Dios de la vida porque la violencia ha disminuido ostensiblemente ha disminuido ostensiblemente hay que seguir parando a los hurtos a los atracos a las vacunas por la muerte han disminuido necesitamos también disminuir los otros le habló con mucho gusto su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma ya regresamos a Tebellú y la comunidad un espacio netamente diferente donde el pueblo es la voz de mi gente contemos en este espacio mi espacio nuestro espacio Tebellú y la comunidad un espacio netamente diferente donde el lado del pueblo es el lado de mi gente para los amantes de las aplicaciones en los celulares déjenme decirle que hay un personal experto en clonar sus celulares y lo que es su cuenta bancaria todas sus cosas privadas todas sus cosas íntimas y con eso o lo santajean o le vacían todas pero todas las cuentas y hasta el último peso de su cuenta bancaria donde quiera que la tenga se le llevan hasta el último peso veamos este informe que salió en RCN noticia RCN cortesía del canal RCN veamos el siguiente informe RCN es Televisión Felipe Televidentes comenzamos esta emisión de noticias con una información de alto impacto tenga mucho cuidado con los datos que usted guarda en su teléfono celular con las tarjetas de crédito con las tarjetas débito miren las autoridades desmantelaron una peligrosa banda dedicada a millonarios robos cibernéticos bloqueaban el teléfono celular de cualquier persona no solo conocían la información privada sino que vaciaban las cuentas a través de las aplicaciones bancarias Felipe Quintero usted conoció esta denuncia ¿cómo lograba esta banda? robar sin que el usuario se enterara de lo que estaba pasando en su teléfono celular Johanna muy buenas tardes un cordial saludo pues fueron 22 meses en los cuales fiscales y el CTI de la fiscalía desmantelaron la banda los del gremio ¿qué hacían ellos? le bloqueaban su celular de inmediato en la empresa de telefonía había una persona realizando la reposición de la simcar en ese momento tenían acceso a toda su información bancaria y en 60 segundos le desocupaban la cuenta que peligro pero no solamente las personas sino también las empresas se convirtieron en un objetivo de esta banda esta banda no discriminaba estratos desde los más bajos hasta los más altos Johanna falsificaban pagares incluso la firma de los representantes legales y los investigadores de la fiscalía quedaron sorprendidos debido a la frialdad con la que actuaban inclusive no utilizaban armas blancas ni armas de fuego solamente las redes para robar a los usuarios pues en el siguiente informe gracias Felipe en el siguiente informe de nuestro periodista Felipe Quintero les contamos más detalles de cómo operaba esta peligrosa banda él es William Alberto Díaz Reyes para muchos desconocido por su nombre es reconocido como alias el gordo pero es uno de los temibles cabecillas de la banda de los del gremio y esta es su arma para atacar para la fiscalía estas 23 personas son la última generación de delincuentes de tipo élite no usan armas de fuego ni armas blancas pero su accionar cibernético es tan letal que en segundos incluso en menos de un minuto desocupan una cuenta bancaria una persona como usted y como yo desprevenida en el uso de su teléfono celular era la víctima perfecta para el accionar de los del gremio en las interceptaciones telefónicas quedó registrado el descaro de los delincuentes al aceptar su accionar la banda bloqueaba la línea celular del usuario de inmediato en la empresa de telefonía donde se debe hacer la reposición estaba otro integrante que con la cédula de la víctima obtenida fraudulentamente solicitaba la reposición de la simcal con esto accedía a toda la información desde donde hacían transacciones bancarias mientras la víctima pensaba que era un problema de señal o del operador los tentáculos de la banda llegaron a tener socios en las empresas de telefonía celular la fiscalía quedó sorprendida con la fealdad con la que los delincuentes actuaban contactaron a una empleada de servicio de una mujer adulta cambiaron su tarjeta de crédito y posteriormente con el dinero sacado de dicha tarjeta se fueron a una central de alimentos a hacer mercado y a comprar bultos de cemento para comercializarlos en ferreterías de barrio acá en esta interceptación quedó en evidencia el cínico pacto para repartir el botín al sur puede haber alguien que nos reciba para comprar más material pero están hablando con el mando de la fraternidad pero es que el chino está re ácido porque él dice que él no quiere pasar ni por cuatro ni por cinco ni por seis estos delincuentes de élite no diferenciaban estratos solo buscaban el dinero a como diera lugar por eso incursionaron en empresas con alto nivel económico falsificando cartas cheques logos y autorizaciones para cobrar en entidades bancarias como quedó registrado en estas fotografías de la investigación y en esta interceptación ahí le envié el data crédito es muy malo porque tenemos que tenerlo impreso sí ya ahora sí que reclamo vamos a sacar la cámara de comercio señor y necesitamos hacer los carnés los carnés de los de los de los representantes legales cuando coronaban el soborno la recompensa se medía en confianza con la banda y hasta con botellas de whisky para celebrar la libertad del cobrador te acuerdas que ya te dije que tenía varios amigos policías sí resulte hablando ahí de ellos y uno y dos de ellos lo conocían porque me estaban pidiendo un millón mija vayase para su casa sí y me pone una dirección la dirección de su casa completa y de pronto le mando cuatro botellas de whisky la fiscalía les imputó cargos y la mayoría de la banda fue enviada a prisión y para que a usted no le pase acá le tenemos algunas recomendaciones que debe tener en cuenta para mantener la información de su celular segura lo primero es siempre tener un código de bloqueo y cambiarlo lógicamente con alguna frecuencia tenga mucho cuidado al descargar aplicaciones descargue programas seguros y utilícelos permanentemente estas actualizaciones corrigen muchas falencias de seguridad maneje claves distintas para su correo sus redes sociales y sus cuentas bancarias eso es muy importante no conecte su celular a usb a redes inalámbricas o dispositivos desconocidos en caso de bloqueo de su celular vaya personalmente la empresa operadora y haga el reclamo Johanna ahí está pues amables televidentes guerra advertida no mata soldados mucho cuidado con su aplicación mucho cuidado con tener datos clave de todas cuentas bancarias porque hay gente que es experta experta manejando este tipo de celulares cronan y roban toda su información gente experta no solamente al interior del valle del cauca de Rato de Colomino también aquí en Buenaventura y están más cerca de lo que usted piensa En TV Yo y la comunidad llega el editorial con el empresario y periodista José Luis Muñoz Lerma Continuando entonces su programa TV Yo y la Comunidad vamos a hablar con Carlos Palacios director del sindicato SNTT para conocer desde el sindicato y frente a lo que ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar de parte de un trabajador de Aguadulce cómo se está trabajando para darle solución a esa problemática Muy buenas tardes señor Buenas tardes Hablemos un poco desde la parte sindical cómo se trabaja para darle respuesta a estos trabajadores que hoy sienten una explotación en su trabajo portuario Bueno primero que todo buenos días y agradecerte por invitarnos y darnos la oportunidad pues de de dar a conocer las problemáticas de los trabajadores de Buenaventura afiliados a SNTT pues casi siempre este sindicato ingresamos a hacer pues como siempre hacer el a llegar a los trabajadores y invitarlos a que se afilen a esta organización como lo han hecho más de 10 empresas a nivel de Buenaventura y pues recogemos las necesidades básicas de los trabajadores y bajo esas necesidades se manda a hacer un estudio financiero de la empresa para ver hacer unas solicitudes serias y respetuosas a la empresa y bajo esos términos que la Escuela Nacional Sindical nos dan ese estudio financiero procedemos a presentar los pliegos de peticiones a la empresa recogiendo las necesidades de los trabajadores que en este caso la empresa Agua Dulce pues nos ha manifestado y en asamblea votaron por aprobar los pliegos el pliego de petición hablemos un poco se habla de que en la zona portuaria y no solamente porque lo dice hoy el señor Jairo sino que por muchos años hemos escuchado cuando se hacen manifestaciones de que el trabajo es portuario de que hay explotación de que las horas de que no se les paga a veces muchas veces las horas extra hay muchas cosas muchas remuneraciones que se le oprimen a estos trabajadores portuarios ¿cómo ha venido trabajando entonces el sindicato? ¿qué tantas respuestas digamos positivas ¿qué tanta favorabilidad se ha habido en la creación de este sindicato en dar respuesta a estos trabajadores que se ven explotados por su trabajo? yo creo que ha sido muy positivo la llegada de CNTT a Buenaventura somos un sindicato de industria que tenemos en Colombia en casi todas las ciudades principales tenemos más de 10 ciudades a nivel nacional y puertos en Cartagena y Santa Marta que hemos logrado firmar convenciones colectivas actualmente en Buenaventura se van a presentar 7 pliegos en los diferentes puertos y pues ha sido positivo en la medida de que las empresas ahorita utilizan o malversan las normas para flexibilizar al trabajador cuando son actividades continuas y que estas empresas deben de tener ese personal con contratos indefinidos y los tienen con contratos a término fijo y eso dificulta tanto el mejoramiento de calidad de vida del trabajador como la afiliación para que el trabajador pueda pelear por sus derechos hablemos un poco señor Carlos comentémosle un poco a la comunidad que de pronto está llegando recién a nuestra audiencia ¿qué es SNTT? o sea ¿a qué representan ustedes? ¿cuál es el trabajo concreto que realizan ustedes? SNTT es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores y lo que tratamos es de mejorar sus condiciones de vida partiendo de lo que ya te dije haciendo estudios serios de las finanzas de la empresa y haciéndole solicitudes respetuosas para mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia y pues siempre las empresas en Buenaventura por el tipo de contrato que quieren manejar porque la idea es acabar con los contratos a término fijo para así mejorar las calidades de vida esa es la lucha prácticamente de esta organización mantener en vigencia los derechos de los trabajadores y que se contraten más trabajadores a términos indefinidos hablemos entonces señor Carlos de esa presentación de ese pliego que ustedes van a realizar este próximo 17 de febrero de qué trata pues se trata de sentarnos entre los representantes del sindicato los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa Agua Dulce vamos a hacer la instalación de la mesa para empezar la negociación del pie hablemos también entonces un poco frente a pasando a otra página usted es trabajador de Tesebueno como usted se ha visto afectado cuáles han sido las problemáticas cuáles han sido las pormenores que se han acontecido dentro de esta empresa y que les pueda dar a conocer a la comunidad bonaverense pues ha habido una serie de acoso laboral desde que nos sindicalizamos yo soy trabajador de una compañía Tesebueno desde el 2012 que entramos con un contrato a término indefinido y desde el 2012 al 2016 jamás tuvo un llamado a atención ni una sanción y desde el 2017 al 2020 aproximadamente y mal contado he tenido más de 180 días de sanciones a causa de mi actividad sindical por la lucha de los derechos de los trabajadores por la igualdad de condiciones entonces podríamos decir que pertenecer a un un área sindical puede generar complejidad en el área en la prestación del servicio dentro de lo que es el área corcuaria no complejidad sino que hay cierto tipo de abuso del patrón o en este caso del empleador en cuanto a las vulneraciones de los derechos de los trabajadores hay una discriminación a nivel a todos en todos los niveles de las áreas de Tesebueno donde hay trabajadores que tienen dos cargos y tienen un mismo sueldo o reciben un diferencial por hacer dos cargos yo creo que eso es una violación a la norma y en las convenciones que hemos tenido hemos dejado estipulado que la empresa debe respetar debe nivelar a los trabajadores por medio de los ascensos cosas que no ocurren en ciertas áreas ¿el llamado que usted le hace entonces a la empresa Tesebueno como trabajador sindical y trabajador de la empresa Tesebueno? pues el llamado es a que respeten los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores tenemos una problemática y la quiero denunciar que las empresas temporales la Tesebueno contrata a gente entre empresas temporales a manejar equipos DTT y los tiene por hora y tiene a otros con salario hay una desigualdad enorme y estas no son unas empresas o no es una tienda estas son unas multinacionales lo mismo pasa en la empresa Aguadulce donde tienen contratos a operadores de RTEG por hora y quien se niegue o se indisponga en algún tipo de solicitud es despedido o es cancelado el contrato de manera arbitraria ahí entonces estaba el llamado que hace hoy Carlos Palacio director de CNTT para que las empresas portuarias hagan un cambio y brinden solución a los trabajadores que hacen parte de esta área portuaria Continuando su programa TV Yo y la Comunidad un espacio diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Jairo Rodríguez trabajador de la empresa Aguadulce para conocer un poco las problemáticas que él y muchos otros trabajadores están aconteciendo en ese momento Muy buenas tardes señor Jairo Muy buenas tardes Hablemos un poco sobre la exigencia que ustedes le hacen a la empresa Aguadulce en estos momentos Bueno la exigencia principal es nivelación salarial la estipulación de las ocho horas de trabajo descanso debido proceso cuando hay alguna dificultad estamos pidiendo también auxilio para educación de los trabajadores tenemos pedimos también bonificación por productividad y estabilidad laboral Entonces Principalmente Bueno ahí conocemos entonces cuáles son las exigencias que se está haciendo pero cuál ha sido entonces el trato que ha tenido la empresa Aguadulce con ustedes comenten un poco a la comunidad cuál ha sido ese trato de la empresa si ustedes como trabajadores Bueno nosotros los trabajadores de Aguadulce nos sentimos un poco por decirlo así un trato no agradable por ciertas anomalías que ocurren hacia nosotros los de la región principalmente principalmente necesitamos que haya más equidad ¿en dónde como tal se manifiesta que no ha habido equidad? ¿cuáles han sido esas problemáticas esas situaciones? ¿dónde ha habido algún tipo de explotación hacia ustedes como trabajadores del puerto de Donaventura? Bueno principalmente por ejemplo la gran mayoría de las personas de aquí tenemos los sueldos más bajos y los cargos administrativos por lo general son personas de afuera entonces toda esa situación nos tiene en esta temática ¿qué respuesta ha dado la empresa en esta manifestación que ustedes le han hecho a Sumo en diferentes ocasiones frente a las problemáticas que están ocurriendo? en el año pasado pues se les presentó el pliego y no se pudo llegar a ningún acuerdo entonces debido a esto pues estamos presentándole ese nuevo pliego Hablemos un poco frente al conocimiento o cuál es la problemática que tienen los trabajadores que hacen parte del Bajo Calima ¿qué situación ha acontecido con ellos? Bueno los compañeros del Bajo Calima y de las comunidades pues exigen piden un trato mejor que haya mejores condiciones salariales mejores condiciones laborales que haya más equidad hacia ellos ¿cuál es entonces el llamado que usted le hace hoy a la empresa Aguadulce? Bueno el llamado principalmente es que lleguemos a una negociación para que lleguemos a un feliz acuerdo entre ellos y nosotros Ahí entonces estaba usted escuchando a Jairo Rodríguez trabajador de Aguadulce ellos hoy como trabajador él manifiesta unas anomalías que ha tenido por parte de la empresa Aguadulce y que hoy le exigen a la empresa Aguadulce que haya una equidad en todo lo que corresponde a la prestación del servicio ¡Ay mi gente! Esto cambió Tebello a toda la bochichera lo que pasa en Tebello que se sepa lo que pasa en el distrito que se sepa lo que pasa en las comunas que se sepa que se sepa que se sepa que se sepa